Esta es Radio República, voz del directorio democrático cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria. Este es un programa especial de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, Radio República. Amigos de Radio República, a continuación les presentamos un programa especial que recoge el audio de una presentación realizada el 23 de marzo del año 2012 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta fue una audiencia pública en la cual tres activistas de derechos humanos del exilio presentamos los casos de agresiones violentas y amenazas contra mujeres defensoras de los derechos humanos dentro de Cuba. La presentación estuvo a cargo de Silvia Iriondo, presidente de Mar por Cuba, Laida Carro, presidente de la Coalición de Mujeres Cubano-Americanas y quien les habla, Yaniseth Rivero, a nombre del directorio democrático cubano, las tres organizaciones como parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana. En la audiencia estuvieron presentes comisionados de los diferentes temas de derechos humanos, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el secretario ejecutivo de la misma, el doctor Santiago Cantón. Escuchen entonces esta presentación especial. Buenas tardes, vamos a hablar en español. Le agradecemos mucho a la Comisión Interamericana esta oportunidad que nos da. Quiero presentarles antes de la pequeña pieza audiovisual que vamos a tener a las personas que vamos a estar. Silvia Iriondo, Mar por Cuba, Madres Antirepresión por Cuba, Laida Carro, de la Coalición de Mujeres Cubano-Americanas y quien les habla, Yaniseth Rivero, del directorio democrático cubano, las tres somos parte de la Asamblea de la Resistencia. Le voy a dar la palabra a Silvia Iriondo y luego vamos a pasar a la presentación audiovisual. Muy buenas tardes, ante todo y a nombre de las cientos de mujeres dentro de Cuba que pidieron se les diera voz en esta comisión, agradecemos la oportunidad que nos brindan de comparecer ante ustedes en esta audiencia. Cada una de nosotros venimos aquí hoy como representantes de nuestras respectivas organizaciones y a la vez en representación de la Asamblea de la Resistencia Cubana, coalición de organizaciones dentro y fuera de Cuba. Los sucesos más recientes en la isla nos recuerdan que la mujer cubana ha ocupado siempre un lugar simero en el desempeño de nuestra nación y en la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano. Antes de la revolución que llevó a nuestro país a la esclavitud comunista, la esencia y presencia de la mujer cubana se habría sentido no sólo como calor de hogar, educadora de principios, sostén moral y cantera inagotable de nuevas generaciones, sino en todos los campos de la sociedad civil gestora del desarrollo del país, enriqueciendo nuestra identidad nacional. La mujer cubana hoy enfrenta el peso de una brutal represión por parte de la dictadura más longeva de nuestro hemisferio. En agosto del 2011, la Asamblea presentó públicamente un informe sobre el incremento de la represión contra mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba. Las golpizas en medio de la calle, las amenazas de muerte y los arrestos arbitrarios conformaban las violaciones y atropellos que confrontaban diariamente. En aquel momento, alertábamos a la opinión pública internacional sobre el peligro que corría la integridad física de estas mujeres. Menos de dos meses después, nuestra advertencia se cumpliría tristemente con la muerte de Laura Poyán Toledo, líder de las Damas de Blanco, el 14 de octubre del 2011. Hoy venimos ante esta organización internacional a presentar testimonios y acontecimientos de actuales víctimas de la política de aniquilamiento, terror y violencia practicada desde hace 53 años por el régimen de La Habana. Faltan solo horas para que el Papa Benedicto XVI llegue a Cuba. Y en los últimos días y horas, cada vez son más los informes de arrestos arbitrarios, golpizas, amenazas contra activistas de derechos humanos y especialmente contra mujeres, a las que le han sitiado en sus viviendas, les han provocado abortos, les han maltratado a sus hijos pequeños, entre otros innumerables atropellos. Este fin de semana se reportó una cifra parcial de 104 detenciones a Damas de Blanco en toda Cuba para impedir actividades en La Habana en el noveno aniversario de la Primavera Negra del 2003. Con estas acciones, la dictadura de los hermanos Castro no está haciendo otra cosa que responder a su naturaleza totalitaria y represiva, porque el objetivo primario de ese régimen es mantenerse en el poder a toda costa en detrimento del pueblo cubano. El régimen de La Habana no oculta su naturaleza cuando defiende la represión en Siria o se opone a una resolución condenando las matanzas en Sri Lanka como lo acaba de hacer ayer mismo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mientras todo esto sucede, la dictadura emplea cuantiosos recursos encaminados a presentar un rostro maquillado por la propaganda para mejorar su imagen a nivel internacional y dar una falsa proyección de la realidad cubana que no es otra que un país donde todos y cada uno de los derechos fundamentales de sus ciudadanos son sistemáticamente violados. Esta comisión ha publicado informes a lo largo de estos 53 años donde las víctimas de la represión en Cuba, las familias de fusilados, desaparecidos y de los prisioneros políticos de las diferentes etapas han brindado sus desgarrantes testimonios y han pedido protección internacional. Hoy venimos a pedir que los países del continente americano, que los miembros de esta comisión levanten su voz en solidaridad con los reclamos de las víctimas de la dictadura castrista. Presentaremos un breve audiovisual con algunos de los casos recientes de represión contra mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba y luego ahondaremos en las denuncias de amenazas de violación sexual, abortos inducidos por la represión y otros tratos degradantes, culminando con un análisis de las principales violaciones que en estos momentos lleva a cabo la dictadura a la luz de los derechos humanos, reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Señores y señoras, las víctimas de la más antigua dictadura del continente americano y del mundo no deben ser silenciadas. Esta comisión y los países que componen la OEA, Organización de Estados Americanos, deben escuchar sus voces y ser consecuentes con la justicia y con la verdad. El pueblo cubano que sufre no merece nada menos, porque los derechos humanos son también derechos cubanos. Muchas gracias. Quisiéramos pasar ahora a la breve presentación audiovisual. En Cuba, en lo que va de año, pasan de mil los arrestos arbitrarios contra defensores de derechos humanos. Más del 50% de los arrestados son mujeres que forman parte de la creciente resistencia cívica y no violenta que exige derechos fundamentales en las calles de la isla. Las agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos en toda Cuba han ido aumentando en número y carácter en el último año. Solamente durante el fin de semana del 18 de marzo de 2012, más de 100 damas de blanco fueron arrestadas en toda la isla. Laura Pollán Toledo, líder de las damas de blanco, sufrió numerosos arrestos, golpes y amenazas. El 24 de septiembre de 2011 fue agredida, mordida y arañada por turbas organizadas por la seguridad del Estado. El 7 de octubre de 2011 fue hospitalizada y víctima de una extraña enfermedad moriría bajo el control de oficiales de la seguridad del Estado el 14 de octubre de 2011. Las causas de su muerte no han sido aún esclarecidas a pesar de que su familia y miembros de la resistencia cívica, así como organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, han pedido una investigación de las circunstancias de la misma. Iris Pérez Aguilera, líder del movimiento femenino Rosa Parks, arrestada 11 veces entre enero y marzo de 2012, ha recibido decenas de golpizas, una de ellas el 25 de mayo de 2011, dejándola inconsciente y produciéndole una lesión en la base del cráneo. Ha recibido acoso sexual y amenazas de ser violada por el agente de la seguridad del Estado, Juniel Monteagudo Reina. Sara Marta Fonseca Quevedo, líder del Partido Pro Derechos Humanos, afiliado a la Fundación Andrés Zaharoff, ha sido pinchada y pateada en la espalda. Su vivienda ha sido allanada y vandalizada. El 24 de septiembre de 2011 fue golpeada brutalmente y arrastrada por hombres oficiales de la seguridad del Estado, manteniéndola en detención arbitraria hasta el 7 de octubre de 2011. A pesar de que iba a ser encauzada por su activismo pacífico, su excarcelación se debió al ingreso en un hospital de La Habana de Laura Poyán Toledo, líder de las Damas de Blanco. Ivonne Mayesa Galano, dama de blanco y defensora de derechos humanos. El 30 de noviembre de 2011, Ivonne Mayesa Galano es arrestada durante una demostración pública en el Parque de la Fraternidad, junto a Blanca Hernández e Ignacio Martínez Montero, quedando encarcelada hasta el 20 de enero de 2012, un día después del asesinato del prisionero político Wilman Villar Mendoza. Entre el 20 de enero y el 20 de marzo de 2012, ha sido arrestada en seis ocasiones. Caridad Caballero Batista, miembro de la Alianza Democrática Oriental y dama de blanco del oriente cubano, ha sido golpeada, arrastrada y detenida para impedir su participación en actividades pacíficas. Su vivienda ha sido allanada y permanece rodeada por agentes de la policía política. También en el oriente de Cuba, las damas de blanco y mujeres opositoras han sido despojadas de sus ropas en plena calle y los represores las han amenazado sexualmente. Estos son solo ejemplos dentro de decenas de casos de represión, golpizas, amenazas sexuales y muerte contra mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba. Ellas necesitan protección. Los países democráticos y las instituciones del mundo no deben callar y tampoco hacerse cómplices de estos crímenes. Cese la represión contra las mujeres cubanas, defensoras de los derechos humanos. Desde el 2011, la práctica de desnudar y proferir palabras obscenas, sinuosas y amenazas sexuales contra las damas de blanco y mujeres de la resistencia se han reportado desde la isla. En el caso de las damas de blanco en el oriente de Cuba, han sido desnudadas, sus ropas rasgadas y dejadas en ropa interior en plena calle. Los agentes represivos incluso utilizaron tijeras para romperles las blusas en las inmediaciones del Santuario del Cobre. En el centro de Cuba, a fines del 2011 y durante el 2012, se han reportado casos consistentes contra las mujeres del movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Parks. A fines del 2011, desde Santa Clara y Dania Llanes Contreras, denunció que los agentes represivos, estando ella y otras activistas en celdas, comenzaban a decir en alta voz sus nombres y a insinuar quién iban a tener relaciones sexuales, que se tocaban sus miembros y proferían obscenidades. El 19 de enero del presente año, el defensor de los derechos humanos, Jorge Luis García Pérez Antunes, denunció como el agente de la seguridad del Estado que arrestó a su esposa, Iris Pérez Aguilera, el día anterior, le dijo que si ocurría una protesta masiva en las calles, él mismo la iba a violar en la celda. El primero de marzo de este año, el oficial de la seguridad del Estado, Juniel Montiagudo Reina, en Placetas, en el auto que transportaba a Iris Pérez Aguilera durante un arresto, trató de bajarle los pantalones y decía, a esta negra me la monto yo, indicando que la iba a violar sexualmente. En marzo también de este año, la periodista independiente Caridad Caballero Batista, reportó como durante un arresto de ella, su esposo y su hijo menor de edad, los hombres y mujeres policías en Holguín, querían forzarlos a bajarse los pantalones y quedar desnudos frente a los oficiales que proferían frases sinuosas. Las amenazas no solamente se están centrando en la violación sexual, también se atenta contra los hijos de las mujeres defensoras de los derechos humanos en Cuba. Durante febrero de 2012, tres mujeres damas de blanco, una en Pinar del Río, Noralis Martín Hernández, con 10 semanas de embarazo, perdió a la criatura producto de actos de repudio y amenazas de agentes de la seguridad del Estado. La otra, Taimí Vega Bicet, en Palma Soriano, en el oriente de Cuba, producto de un arresto y de ser trasladada en una rastra de carga para impedir que asistiera a la misa en el Santuario del Cobre, perdió su embarazo de seis semanas. A ambas las autoridades les impidieron un tratamiento médico adecuado y les negaron las pruebas médicas de estos abortos inducidos. Otro caso es el de Dailín Hernández Caballero, en el centro de la isla, a quien llevaron a juicio después de perder a su criatura por las medidas represivas contra ella y su esposo. Otro hecho relevante son las amenazas contra los hijos ya nacidos de los opositores y las agresiones físicas contra estos, como es el caso del joven de 19 años, Eric Sández Caballero, quien fue reencarcelado este pasado fin de semana, hace una semana, el 16 de marzo, junto a sus padres para impedir que participaran en una misa en la Iglesia Católica de Holguín. Perdió el conocimiento en una celda donde lo tenían, fue trasladado a la enfermería de un penal, no siendo un preso, estando detenido en un centro de detención. Lo llevaron a la enfermería de un penal, no lo quisieron llevar a un hospital, para impedir que se filtrara la información de que él y sus padres habían sido arrestados. Fue maltratado físicamente por los militares del centro de detención de Pedernales, donde lo tenían. A la defensora de derechos humanos en Vanes, Holguín Getrudis Ojeda Suárez, le allanaron la vivienda el 9 de enero del 2012, para quitarle unos carteles antigubernamentales que tenía escritos en la fachada de su casa. Liderados por el mayor del Ministerio del Interior, Wilson Ramírez Pérez, un grupo de agentes penetró la vivienda, agredió a Gertrudis físicamente y pintó con petróleo toda la fachada de su casa. La agresión ocurrió frente al niño de 4 años y la niña de 5 años de Gertrudis. Salpicaron de petróleo a los menores y le provocaron un ataque de asma al niño, que es alérgico al fuerte olor del petróleo. El 1 de febrero, la activista María del Carmen Martínez López, en el centro de Cuba, en la ciudad de Santa Clara, denunció que durante el arresto de ella y otras mujeres activistas, el primer teniente de la seguridad del Estado, Eric Conledo Aquino, aprobó que agentes de la seguridad del Estado amenazaran a las activistas con violar a sus hijos. Este es sólo un resumen apurado de los hechos violatorios contra mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba, que queremos que esta comisión tome en cuenta a la hora de pronunciarse en el tema de Cuba. Le paso la palabra a mi colega Laida Carro. Muy buenas tardes. Amnistía Internacional publicó ayer, 22 de marzo de 2012, un informe sobre Cuba que comienza diciendo que, y abro la cita, el gobierno cubano mantiene una campaña permanente de acoso y detenciones breves contra los opositores políticos para impedirles exigir respeto por los derechos civiles y políticos. Cierro la cita. Y que, sigue Amnistía Internacional diciendo que la liberación en el 2011 de decenas de presos políticos y de los últimos presos de conciencia que permanecían encarcelados desde la represión de marzo 2003 no fue el prólogo de un cambio en la política de derechos humanos. Durante décadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elaborado informes especiales, ignorados por el Estado cubano, que evidencian que el régimen de la isla ha institucionalizado las violaciones a la libertad de expresión, asociación y reunión en su propia constitución y en el Código Penal. El artículo 62 de la Constitución cubana especifica que ninguna, y abro la cita, ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible. Cierro la cita. El Código Penal cubano en el artículo 72 contempla la figura jurídica de Estado peligroso. O sea, en Cuba, abro la cita, se considera Estado peligroso la especial proclividad en que se haya una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista. Cierro la cita. El contexto totalitario, hegemónico, contrario a la naturaleza de un Estado de derecho en el cual se encuentra la mujer cubana, defensora de los derechos humanos, es conducente a la permanente impunidad para los que practican el terrorismo de Estado contra los que promulgan ideas democráticas en Cuba. La legalidad socialista en Cuba vulnera día a día los objetivos que la OEA promulga en sus numerosos instrumentos y tratados, entre los cuales se encuentra promover la libertad de la mujer, el avance de la libertad de expresión y favorecer el imperio de la ley. En violación a lo que establece la Convención de Belém de Pará, firmada en 1994, las mujeres cubanas que defienden pacíficamente derechos civiles y políticos son discriminadas y el Estado cubano aplica contra ellas la violencia brutal, física, sexual y psicológica para silenciarlas. A estas féminas se les niega garantías judiciales o objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de sus familias, en sus domicilios, sufriendo sistemáticos ataques ilegales a su honra y reputación. Estas activistas son públicamente humilladas en los medios de comunicación estatales y por las mismas autoridades de sus respectivas ciudades de residencia. Ellas son impedidas de reunirse pacíficamente y de asociarse libremente para discutir sus ideas independientes. El modus operandi del Estado cubano es atentar impunemente contra la libertad de conciencia, religión, pensamiento y expresión de estas mujeres cubanas en la isla protectoras de los derechos fundamentales. venimos hoy a reiterar ante la CIDH que es inaceptable que nuestro hemisferio se discrimine y someta a tratos crueles, inhumanos y degradantes a las mujeres que defienden los mismos derechos fundamentales que estipula la Carta de la OEA. Señoras y señores, venimos ante ustedes con gran urgencia para pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estudie y le dé seguimiento en un informe especial a la grave situación de estos casos presentados hoy de valientes mujeres cubanas de la resistencia defensoras de los derechos humanos cuyas vidas corren grave peligro. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta hemos concluido la presentación. Gracias. Les agradezco a las solicitantes de la audiencia por sus presentaciones muy ilustrativas. Bueno, la Comisión Interamericana le está dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en Cuba tanto a través de informes que se han publicado desde hace mucho tiempo en el capítulo cuarto del informe anual de la Comisión Interamericana como a través del sistema de casos y de las medidas cautelares. En mi caso yo además soy relator sobre migrantes y quería hacerle una pregunta que no sé hasta qué punto ustedes mismos estarán en condiciones de respondérmela pero me imagino que alguna información podrán dar al respecto porque a nosotros nos está llegando algunas solicitudes de medidas cautelares de personas que han salido de Cuba no hacia Estados Unidos sino hacia otros países y que buscan refugio en esos otros países señalando que en caso de ser devueltas a Cuba serían objeto de persecución yo quisiera preguntarles qué información tienen ustedes respecto no de situaciones específicas esta no es una audiencia de casos ni de medidas cautelares pero de qué es lo que sucede en general con las personas y en este caso sobre todo con mujeres que son retornadas a Cuba desde otros países en términos del tipo de persecución que pudieran sufrir lo cual es importante para la Comisión como información de contexto para decidir en situaciones específicas si ustedes no disponen de esta información ahora también la pueden hacer llegar por escrito a la Comisión posteriormente por otra parte también en relación más directamente con lo que ustedes han descrito aquí yo quisiera saber qué formas de reclamo tienen ustedes en relación con las violaciones que son cometidas fuera de los organismos internacionales o sea han señalado ustedes las limitaciones que existen en materia de garantías judiciales pero yo quisiera saber qué tipo de reclamos están haciendo dentro de Cuba por los grupos de mujeres a raíz de estas agresiones que son objetos con referencia a la primera pregunta en realidad no manejamos estos casos que usted menciona pero le podemos decir en general que en Cuba existe un sistema totalitario que viola los derechos humanos de los ciudadanos todo el tiempo y por eso es que personas que salen de Cuba buscando amparo temen regresar al país esa es la realidad de los cubanos que no existe por ejemplo en este hemisferio en otro país la persecución por las ideas la persecución continua contra el ciudadano y la violación de todos sus derechos como persona todo el tiempo directa e indirectamente pero podríamos buscar información sobre esos casos que usted nos dice desconocemos porque nuestro trabajo en realidad se enfoca dentro de Cuba o sea nosotros monitoreamos lo que ocurre dentro del país que consideramos muy importante porque es de lo que carece la comunidad internacional de la información esa directa de lo que ocurre ahora con referencia a la segunda pregunta cada vez que ocurre un hecho violatorio contra una mujer defensora de los derechos humanos y los casos que nosotros estamos presentando en este informe que me imagino que se los van a dar se los dimos a las personas que nos indicaron que se los diéramos ese informe es el segundo informe que hacemos ya con referencia al tema de la mujer de las defensoras cada vez que ocurre este tipo de violaciones contra ella arrestos arbitrarios amenazas de violación sexual todo este tipo de cosas ella se presenta ante las instancias municipales y provinciales y presentan una denuncia para que se investigue el caso específico del policía o de la gente de la seguridad del estado que cometió esa violación por supuesto hasta el momento no ha habido un solo resultado de que el régimen de La Habana le haya dado seguimiento a estas denuncias pero se están presentando estas denuncias a nivel interno y por eso es que venimos ante la comisión venimos ante la comisión porque las denuncias internas no se están procesando no se les está dando seguimiento ni se les está respondiendo a los interesados a los que les han sido violados sus derechos si me permite yo quisiera agregar algo a lo que ha dicho Yanice Rivero y es que aparte de esta parte interna de la cual ella ha hablado nosotros a nivel de la asamblea de la resistencia cubana así como a nivel de nuestras organizaciones individuales no solamente las nuestras sino organizaciones de derechos humanos fuera de Cuba la labor nuestra principal es servirle de voz aceptar las llamadas y difundir las denuncias todos estos casos que están contenidos en el informe especial que estamos rindiendo hoy así como en el que se presentó en agosto del año pasado están sustanciados mediante grabaciones y testimonios públicos tienen número de archivo y son testimonios en primera persona de las víctimas de estos atropellos y de estas violaciones quería agregar eso nos gustaría reiterar la petición que hemos venido a hacer aquí igual que en otras ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado informes especiales en el caso por ejemplo del hundimiento del remolcador 13 de marzo en el caso del derribo de las avionetas de hermanos a rescate que se pueda hacer un informe especial sobre la situación de agresiones contra mujeres defensoras de los derechos humanos en Cuba en el último año y esa es nuestra petición especial que volvemos a reiterar aquí ante ustedes para que tenga algún tipo de respuesta por parte de la Comisión y una petición que en este caso hacemos nosotras tres pero lo estamos haciendo a nombre de esas mujeres dentro de Cuba que han pedido ser escuchadas este fue un programa especial de Radio República la voz del directorio democrático cubano Sintonice la programación de Radio República los sábados y domingos de 7 de la noche a 10 de la noche por los 9,490 kilohertz en la banda de 31 metros y de 10 de la noche a 1 de la mañana del lunes por los 5,955 kilohertz en la banda de 49 metros en Radio República la palabra clave es resistencia no se puede tener componenda ni contuberpio con el régimen de los hermanos Castro muchos jóvenes en mi escuela piensan como yo no se ha percibido avances en materia de derechos humanos en Cuba Radio República la voz de la amistad entre los cubanos la voz de una Cuba libre Radio República presenta Diálogo un programa donde la ficción se enlaza con la realidad para traernos el pensamiento de quienes han dejado una huella trascendente en la vida Diálogo una propuesta necesaria por las ondas libres de Radio República Dialogar es un ejercicio del criterio lo hacemos constantemente en nuestras vidas con familiares con amigos con vecinos con personas que nos cruzamos por azar dialogamos y polemizamos con quienes no comparten nuestros puntos de vista pero también existen personajes célebres que no son de nuestro círculo de interlocutores con quienes nos gustaría centrarnos en una sala con una tacita de café o té por medio y charlar en un ambiente franco y de mutuo respeto también hay otros ya de carácter histórico con los cuales nos hubiera gustado establecer ese diálogo alguna vez se trata de artistas políticos filósofos deportistas científicos o sencillos ciudadanos que reflejaron las acciones y el pensamiento de sus épocas hoy daremos inicio a un programa al que titularemos precisamente diálogo y gracias a la fantasía de la radio los invitaremos a acompañarnos en él a un imaginario diálogo con uno de esos personajes históricos la pregunta es entonces a quien elegir primero para dialogar en este primer programa no es fácil la selección pero para nuestro primer programa diálogos propongo conversar con una extraordinaria mujer que nos legó una obra fascinante por su contenido una artista una escritora pues si escribió y publicó obras importantes pero fue una mujer multifacética trabajó entre otras cosas como periodista y profesora de las más prestigiosas universidades que temas trató en sus obras asuntos muy serios para la humanidad la naturaleza del poder la política la autoridad y algo en particular sumamente interesante los orígenes y las esencias del totalitarismo entonces podemos considerarla una filósofa sin duda es considerada como una de las pensadoras más grandes y originales del siglo XX pero ella misma rechazaba el calificativo de filósofa parcial el diálogo con esa mujer ha de resultar muy interesante no lo dilatemos más te invito a ti y a los radio oyentes a ir a Alemania a conocer a nuestro personaje entonces es una alemana no nos revelas su nombre mejor que sea ella quien se presente y para eso vayamos a Alemania a un año turbulento 1933 soy Hannah Arendt ¿le busca usted? sí y para mí resulta un gran honor conocerla no soy famosa señor mío lo será créame que lo será dejemos eso de la fama al futuro aunque este año 1933 no augura nada bueno para los tiempos venideros en Alemania se gesta una tragedia y bien ¿en qué puedo servirle? verá usted quiero pedirle que sostengamos una conversación un diálogo un diálogo ¿y de qué le interesa hablar en particular? me agradaría saber quién es Hannah Arendt en particular adentrarme en su pensamiento filosófico lo primero que le digo es que no me agrada que me tilden de filósofa eso tenía entendido y es su derecho bien si estamos de acuerdo en algo tan simple empecemos entonces ¿dónde nació Hannah Arendt y cuál es su procedencia? nací en Hannover en la Baja Sajonia Alemania el 14 de octubre de 1906 soy hija de padres judíos laicos y crecí en Conisberg a orillas del Báltico y en Berlín pero no creo que le interese en mis primeros años de vida pasemos a su época de estudiante universitaria bien resumiendo en 1924 comencé mis estudios de filosofía en la universidad Phillips de Marburgo luego estudié por un semestre en la universidad Albert Ludwig de Friburgo y a continuación lo hice en la universidad de Heidelberg allí recibí mi doctorado en 1928 con una tesis que llamó mucho la atención en los medios académicos el concepto del amor en San Agustín el amor es algo que parece insólito en esta Alemania de 1933 es cierto se respira un ambiente revanchista y de rencores desencadenados todo iba bien en mi vida hasta que Adolfo Hitler llegó al poder y comenzó la brutal represión de los derechos del pueblo judío estamos en julio de 1933 Adolfo Hitler no ha cumplido aún seis meses como canciller de Alemania considera que hay que luchar activamente contra su proyecto de nacionalsocialismo absolutamente lo hace usted sí hace un año comencé mi actividad política estudiando la persecución a la que son sometidos los judíos por el régimen nazi tengo entendido que su esposo marchó a París pero usted aún permanece en Alemania ¿por qué? ya le manifesté que se está gestando una tragedia quiero hacer algo por evitarlo permítame señalarle que su posición es opuesta a la de muchos intelectuales alemanes entre ellos incluso algunos de origen judío que creen poder convivir con el régimen nacionalsocialista de Hitler yo desprecio la adaptación al nuevo régimen de la mayoría de los intelectuales la cuestión realmente me repugna y no deseo tener nada en común con esos eruditos gregarios oportunistas o incluso entusiastas señora Hannah Arendt es muy probable que esa actitud de abierta oposición le traiga problemas con las autoridades no creo que tenga que esperar mucho por allá se acerca un destacamento de la gesta Bob vienen en mi busca celebro verla en libertad doctora Arendt creanme que yo más pensaba que no nos volveríamos a ver si nuestro diálogo quedó inconcluso responsabilidad de los esbirros de la gestapo he tenido una suerte inmensa que me liberaran después de solo ocho días de detención cuídese doctora Arendt ya usted está fichada por la gestapo en una siguiente detención quizás no tenga tanta suerte lo sé mis amigos me han aconsejado no tentar a esas fieras otra vez entonces hoy por hoy Hitler y su policía política solo me dejan un camino abandonar Alemania así es emigraré a Francia lo antes posible para reunirme con mi esposo búsqueme en esa ciudad si desea seguir nuestro diálogo lo haré buena suerte doctora Arendt tardó unos cuantos años en encontrarme señor siete años para ser exacta estamos a mediados de 1940 cierto tendrá que contarme de estos años vividos en Francia ha continuado con su activismo político pues sí he residido aquí en París sin abandonar mi humilde esfuerzo me han tenido ayudando a muchos refugiados judíos que vienen de todas partes de Europa huyendo del nazismo alemanes polacos austriacos belgas holandeses por lo cual en 1937 ese régimen le retiró a usted la ciudadanía alemana para ellos soy una pátrida otra de sus criminales arbitrariedades en 1933 tenía usted mucha razón al considerar que se estaba gestando una tragedia Adolfo Hitler terminó desatando una guerra espantosa que amenaza extenderse al mundo entero ya está a punto de conquistar Francia el ejército galo está en franca derrota sin duda alguna lo hará los tanques alemanes han atravesado la línea Maginot y avanzan incontenibles sobre París a Francia no le quedará otro remedio que capitular los nazis entrarán a París doctor doctora circulan por la ciudad rumores alemanes para los residentes alemanes de origen judío lo sé se habla de que serán creados campos de internamiento para nosotros y que después seremos deportados a Alemania eso significaría en su caso la muerte ese mismo año 1940 luego de la ocupación alemana de Francia y la instauración del gobierno títere de Vichy Hannah Arendt y su esposo fueron recluidos en diferentes campos de internamiento en el sur del país por otro golpe de suerte ambos lograron evadirse de su encierro y tras reunirse pudieron finalmente emigrar a los Estados Unidos en mayo de 1941 en los Estados Unidos me integré a la comunidad judía alemana en la ciudad de Nueva York mi esposo mi madre y yo vivimos inicialmente en un pequeño hotel de una diminuta beca que recibía de la organización sionista de refugiados a partir de octubre de 1941 trabajó de redactor en la revista judío alemana Aufbau en Nueva York quería despertar la conciencia política judía en el mundo y reclamaba en muchos artículos la creación de un ejército judío propio que luchara codo a codo al lado de los aliados dos años más tarde publiqué el ensayo nosotros los refugiados en el que presenté la desastrosa situación de los refugiados que son ilegales sin derechos de 1944 de 1944 a 1946 fue directora de investigación de la conferencia de relaciones judías seguidamente hasta 1949 fue lectora en la editorial judía Skokken desde 1949 trabajó como gerente de la organización para el salvamento y el cuidado de la cultura judía pero lo principal de esta etapa es que después de concluida la segunda guerra mundial Hannah Arendt comenzó a trabajar en lo que sería su obra más renombrada un profundo estudio sobre el nacional socialismo alemán de Adolfo Hitler ya en 1948 decidió ampliar su estudio a otro nefasto régimen el régimen totalitario comunista de Joseph Stalin este sensacional libro le dará a Hannah Arendt merecida fama en los círculos de pensamiento filosófico del siglo XX sobre él continuaremos nuestro diálogo de hoy al fin nos volvemos a encontrar esta vez han transcurrido 11 años por fortuna esta vez nos encontramos en un ambiente menos dramático sin la sombra de la gestapo en una acogedora sala con una pequeña mesa de por medio y sin dos tazas de café buen ambiente para dialogar en efecto supongo que hoy terminemos nuestro accidentado diálogo esperemos que sea así estamos en 1951 año en que se ha adquirido la ciudadanía estadounidense y también en 1951 se ha publicado la primera edición norteamericana de su libro los orígenes del totalitarismo lo he estado leyendo con sumo interés me satisface que llame su atención habrá visto que la obra está conformada en tres partes antisemitismo imperialismo y totalitarismo sí lo primero que ha advertido es que hay una tesis implícita en su libro acerca de una nueva forma de estado que será muy discutida por cierto podría enunciarla brevemente podemos decir que los movimientos totalitarios se apoderan de todas las cosmovisiones e ideologías y las pueden convertir a través del terror en nuevas formas de estado usted es de la opinión y así lo argumenta en su obra que sólo el nazismo y el estalinismo han sido regímenes totalitarios sí sólo ellos dos lo han conseguido de forma históricamente completa los paralelismos son evidentes el genocidio del pueblo judío por los nazis y la muerte de millones de campesinos rusos ucranianos bielorrusos y de otras nacionalidades a causa de las reconcentraciones forzadas de los bolcheviques la aniquilación de todo movimiento político distinto del gobernante las purgas internas el encarcelamiento o la desaparición de intelectuales también la formulación de cargos de traición a funcionarios o simples ciudadanos por pensar diferente y la creación de campos de internamiento para disidentes reales o ficticios todo lo cual llevó a la destrucción de los elementos de la sociedad civil en cada uno de esos países el paralelismo de comportamiento totalitario entre el nazismo y el estalinismo es más que evidente ¿qué puede decirme de la propaganda que utilizan estos regímenes para enmascarar sus perversidades? es efectiva ¿cierto? es realmente excelente podría decirle que la propaganda totalitaria establece un mundo apto para competir con el real un mundo al que de tanto repetir consignas y falsedades arrastran a la gente hasta que la verdad surge incuestionable así es a la caída del nazismo sus horrores entre ellos los campos de exterminio quedaron al descubierto y el mundo se preguntaba entonces ¿por qué había estado tan ciego? la propaganda totalitaria es la mentira perfeccionada y es extraordinario como los dictadores se aferran a sus propias mentiras el propósito de la educación totalitaria nunca ha sido inculcar convicciones sino destruir la capacidad para formar alguna yo suelo preguntarme ¿cómo la propaganda totalitaria es tan efectiva incluso para quienes padecen los desmanes de esos regímenes? es que la aceptan sin cuestionarla acaso el contenido de la propaganda totalitaria no es un tema objetivo sobre el que la gente puede formular opiniones sino que se ha convertido dentro de sus vidas en un elemento tan real e intocable como las reglas de la aritmética de nuevo habría que decir que esa alucinación persiste hasta un momento hasta el momento en que la mentira de la propaganda oficial es advertida en algunos seres aislados primero después en otros luego en más y en más van dejando de cooperar y pasan seguidamente a convertirse en resistencia y así se van multiplicando los que se oponen al régimen como una ola es una imagen abusada pero sí como una ola la continuidad de esa ola de resistencia es lo que los derrota finalmente y es en el momento de la derrota cuando se torna visible la debilidad inherente de la propaganda totalitaria sin la fuerza del movimiento sus miembros dejan automáticamente de creer en el dogma por el que ayer estaban dispuestos a sacrificar sus vidas ese dogma es representado mejor que nada en el propio dictador omnipotente y omnisapiente según se autoproclama a la afirmación propagandística de que todo lo que sucede científicamente previsible según las leyes de la naturaleza o de la economía la organización totalitaria añade la posición de un hombre que ha monopolizado este conocimiento y cuya cualidad principal es que él tenía siempre razón y siempre tendrá razón esta pretendida absoluta certeza en su pensamiento y acciones no más allá de la etapa en que gobierna es que como este pensamiento y estas acciones se hayan proyectados para los próximos siglos la prueba definitiva de lo que hace queda desplazada más allá de la experiencia de sus contemporáneos la conclusión a la que obliga es que ellos no pueden evaluar al hombre que los rige en la actualidad exacto todo lo dejan para la historia en estos dictadores está la pretensión de que la historia los absolverá pretensión equívoca la historia los coloca en su justo e infausto lugar vea el ejemplo de Hitler y Stalin quisiera que me hablara del sistema de gobierno en un régimen totalitario le puedo afirmar que la maquinaria del gobierno es la fachada carente de poder que oculta y protege al verdadero poder del partido y al poder del dictador que le rige de acuerdo para el dictador el partido la nación el pueblo es él quiero citarle esta frase que ilustra esto dice así como factor último debo con toda modestia declarar irreemplazable a mi propia persona el destino del Reich depende solamente de mí Adolfo Hitler sí le recuerda a otros dictadores ¿verdad? yo diría que a todos mientras más totalitario sea su régimen más se identificará el dictador con esta frase del Führer nazi las instituciones de gobierno son completamente inoperantes ante individuos así en un estado totalitario cuanto más visibles son los organismos de gobierno menor es su poder y cuanto menos se conoce una institución más poderosa resultará en definitiva ahí tiene a la policía política la policía política es el aparato ejecutor por excelencia de ese poder totalitario los gobiernos totalitarios como todas las tiranías no podrían ciertamente existir sin destruir el terreno público de la vida es decir sin destruir aislando a los hombres sus capacidades políticas pero la dominación totalitaria como forma de gobierno resulta nueva en cuanto que no se contenta con este aislamiento y destruye también la vida privada con lo cual se crea un reino de desconfianza de sumisión de terror colectivo por el terror se pretende controlar a toda la sociedad incluso a quienes aparentemente son sus soportes a los jerarcas del partido y del gobierno a los altos oficiales de las fuerzas armadas a los intelectuales y artistas comprometidos cualquier ciudadano independientemente de su posición social y llegado cierto momento puede ser acusado de algo la presunción central del totalitarismo de que todo es posible conduce así a través de la eliminación consistente de todos los frenos a la absurda y terrible consecuencia de que debe ser castigado cualquier delito que los gobernantes puedan concebir sin tener en cuenta si ha sido cometido o no usted escribió que el propósito de un sistema arbitrario es destruir los derechos civiles de toda la población y agregué además que la destrucción de los derechos del hombre o sea la muerte en el hombre de la persona jurídica es prerequisito para dominarle enteramente entonces podemos afirmar que los movimientos totalitarios son organizaciones de masas de individuos atomizados y aislados sí y su más conspicua característica externa es su exigencia de una lealtad total restringida incondicional e inalterable del miembro individual democracia tiranía y totalitarismo para usted cuáles son las esencias que determinan esas formas de gobierno si la legalidad es la esencia del gobierno democrático y la ilegalidad es la esencia de la tiranía entonces el terror es la esencia de la dominación totalitaria el terror se convierte en política de estado así lo enunció en mi libro prácticamente hablando el gobernante totalitario procede como un hombre que persistentemente insulta y denigra a otro hombre hasta que todo el mundo sabe que el segundo es su enemigo así que puede con toda plausibilidad matarle en defensa propia ahora ahora recuerdo una frase de Svetan Todorov un destacado filósofo e historiador de nacionalidad francesa y origen búlgaro el enemigo es la gran justificación del terror el estado totalitario no puede vivir sin enemigos si no los tiene se los inventa y una vez identificados no le merecen piedad alguna a esos que consideran sus enemigos le arrebatan el libre albedrío mientras destruyen la libertad como realidad política viva sigo citando a Todorov frente a las reticencias personales ante la idea de matar al prójimo la pedagogía más eficaz consiste en negar la humanidad de la víctima en deshumanizarla previamente la animalización del enemigo la reducción del enemigo real o imaginario al estado zoológico Lenin llamaba a sus adversarios insectos peligrosos piojos escorpiones vampiros hitler proclamaba en sus discursos que los judíos éramos subhumanos otros dictadores han utilizado para sus adversarios los epítetos de gusanos lacras escoria o bandidos los patrones se repiten hay algo en su libro los orígenes del totalitarismo que me llena de optimismo doctora Arendt usted señala que la dominación totalitaria como la tiranía porta los gérmenes de su propia destrucción es que permanece la verdad de que cada final en la historia contiene necesariamente un nuevo comienzo este comienzo es la promesa el único mensaje que el fin puede producir el comienzo antes de convertirse en un acontecimiento histórico es la suprema capacidad del hombre políticamente se identifica con la libertad del hombre cada final en la historia contiene necesariamente un nuevo comienzo hermosas y promisorias palabras llegamos así al final de nuestro diálogo aún le tengo reservada una sorpresa doctora Arendt que tal si nos trasladamos a 1989 es eso posible perdóname usted no le dije antes que estamos en un programa de radio Hannah Arendt falleció en Nueva York el 4 de diciembre de 1975 no pudo ver el derrumbe de la unión soviética ni el fin del comunismo en los países de la Europa Oriental pero su obra hizo y sigue haciendo entender a muchos el verdadero mundo de terror y opresión que representan los totalitarismos me ha traído usted a una ciudad llena de historia Berlín cuántos recuerdos a tesoro de ella Berlín que fuera madriguera de Adolfo Hitler y de su nacionalsocialismo y posteriormente la capital de un régimen dictatorial comunista reconoce este sitio en particular sí aquí se levantaba el infausto muro de Berlín el mayor símbolo de la tiranía comunista muchos alemanes perecieron tratando de cruzarlo para alcanzar la libertad pero llegó el día que esos mismos alemanes lo derribaron para siempre hombres y mujeres viejos y jóvenes fue un espectáculo maravilloso ahora la libertad no tiene muros que la contengan cada final en la historia contiene necesariamente un nuevo comienzo hora de despedirnos doctora Hannah Arendt ha sido un gusto y un honor dialogar con usted muchas gracias igual le digo y además quiero darle las gracias por haberme mostrado el futuro como ha visto hay esperanzas suyas que han dado frutos en él nos regala una frase de su libro para el adiós muy bien que le parece esta el gobierno totalitario podrá restringir el libre albedrío y arrebatar las libertades pero no logrará arrancar de los corazones de los hombres el amor por la libertad así hemos llegado al final de este su programa diálogo personajes e intérpretes Hannah Arendt Yolanda Esteban entrevistador Erwin Dorado Producción y Dirección General Jorge Trilla Les narró Eduardo Alemán Radio República presentó Diálogo un programa donde la ficción se enlaza con la realidad para traernos el pensamiento de quienes han dejado una huella trascendente en la vida Diálogo una propuesta necesaria por las ondas libres de Radio República Sintonice la programación de Radio República los sábados y domingos de 7 de la noche a 10 de la noche por los 9,490 kilohertz en la banda de 31 metros y de 10 de la noche a 1 de la mañana del lunes por los 5,955 kilohertz en la banda de 49 metros Radio República se escucha de forma nítida aquí en Cuba porque esta es la voz de mi pueblo la voz del pueblo de Cuba sin carreta ni antifra Radio República se está convirtiendo en una transmisión martiana de libertad y democracia para Cuba es que la gente tiene que saber la verdad la presión el atorpello y la falta de libertad el trabajo que se pasa para sustituir nada más eso vamos a defenderlo eso se tiene que acabar y si usted no se ha enterado mejor que se pede ya el pueblo ya está cansado Cuba ya no aguanta más cubano sí yo no coopero para empezar ya abajo la libertad que viva la libertad hacer el cambio carijo que Cuba no aguanta más hay nada más voces de libertad ideas que marcan la identidad y la defensa de una sociedad libre y democrática la democracia necesita de la virtud si no quiere ir contra todo lo que pretende defender y estimular papá juan pablo segundo voces de libertad aquí por radio república esta es radio república voz del directorio democrático cubano transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria la democracia grabación con fe en la victoria estaría también para con fe en la victoria de la victoria c y la victoria dar